Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión bajista la que hemos tenido hoy en Europa. En esta ocasión el IBEX ya no ha vuelto a bajar más que los otros índices, se ha quedado más o menos en línea y donde hemos tenido varios factores negativos. El primero, una batería de datos macro bastante malos en China que se ha dado esta madrugada. En segundo lugar, las dudas muy fuertes que hay en este momento sobre el devenir del acuerdo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China porque hoy la prensa oficial china ha dicho muy claramente y negro sobre blanco que no van a firmar el acuerdo en fase 1 si Trump no baja más los aranceles. Así que malas noticias, esto se está enredando cada vez más y está muy poco claro cómo va a terminar el asunto. Además, el sector de automoción se ha distinguido por las bajadas debido a un mal profit warning de Daimler que ha lastrado también al DAS durante todo el día. Es un fabricante muy importante. Cisco System, que también caía 7% este miembro del Dow Jones, después de dar malos resultados, ha sido otro factor negativo y ha compensado un poco por la parte buena el dato de Producto Interior Bruto Alemán que ha quedado mejor de lo esperado. Ahora van a decir que no han entrado en recesión y también los buenos resultados del gigante de la distribución Walmart, también miembro del Dow Jones que estaba subiendo con claridad.